25 de marzo cumpleaños de Nelson me toca ir a Móstoles al registro civil a recoger unos papeles así que allí voy bueno pues son las 8 43 minutos de la mañana de este jueves 25 de marzo del año 2021 el día en el que mi hermano Nelson cumpliría 41 años vete a saber cómo estaría hoy con quién estaría casado si estaría casado si no si tendría hijos en caso de tenerlos cómo serían cómo se llamarían qué haría en su vida trabajaría no trabajaría vete a saber cuántas cosas se quedaron sin hacer pero bueno es tu cumpleaños Nelson así que hoy debe de ser un día de alegría un día para felicitarte esto cumple sé que ahí arriba en el cielo lo estarás pasando muy bien así que muchas felicidades necesito bueno yo me voy a dar un día de alegría bueno yo me voy a dar un día de alegría pero ya mostré Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno parece que es la curva esa de la muerte como siempre. Gracias. 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 La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Ahí la tenemos. Bueno, vamos a coger la moto y nos vamos. Vamos a cogerir. Los campos de fútbol de Iker Casillas. Los campos de fútbol de Iker Casillas. Los campos de fútbol de Iker Casillas, que si, ¡es 18 años 20 Noe han nacido porque verrán esta espalaza fighting contra tuile, ¡es un cambio trick! Así lo Gracias.